hola a todos bienvenidos a un vídeo más con nosotros hoy regresamos a grabar mario kart estamos martes la verdad no sé cuándo vayan a ver el vídeo martes 3 de septiembre ya estamos a septiembre octubre noviembre diciembre ya casi llegamos a navidad así que estamos a martes 3 de septiembre vamos a jugar un poquito de mario kart 8 deluxe que ya no teníamos tiempo sin grabar sin este sin tener un gameplay adecuado hace un momento estábamos jugando yugioh legacy of the duelist link evolution van a ver vídeos posiblemente sin comentar porque todavía tenemos un vídeo pendiente que no sé si lo van a ver antes de este que es contra diego de la transmisión de hace dos semanas o tres semanas dependiendo cuando vean el vídeo así que si quería compartirlo con ustedes fue un duelo interesante algo lento si vamos a decirlo lento pero interesante pero bueno para no hablar para darle o hacer mucho rollo este ahí estábamos grabando unas partidas de yugioh sin comentarios vamos a ver si nosotros agregamos comentarios este random en esos vídeos uno si está largo con la comparación del otro pero los dos espero que les guste jugando con el de trickstar de momento pues vamos a darle comienzo a esto y pues sin más que decir vamos a comenzar así que volvemos en un rato bueno 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 ya estamos aquí primera carrera primera carrera vamos a ver cómo nos va nos toca ir con quien o pio ccoo y básicamente así es la mascota del canal pero no lo usamos y했어 vamos a ver si quiero no me puede agarrar nada ale 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 ue 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 muy bien tan cerrado va 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 pero pero pues quiero cochones quiero no agarre a ella porque me va a robar me va a robar pero no vamos Este mono va a dejar la banana Porque nada Bueno, por ahí Y a Faluca Oh, Dios me salve En el tercer lugar Ahí vi la pura maldad Que me estaba andando No pasa nada Let's go Ay, Dios Bueno, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí tenemos nueve Están andando mucho amor Otra vez tenemos una camareña Chiquiquiquiqui Chiquiquiqui Chiquiquiqui Pero bueno, tenemos una monedita Y una no monedita No pude agarrar No pude agarrar Bueno, bueno, fue algo limpio Fue algo limpio Pero no me fue mal en la primera partida Vamos a ver cómo me va en la segunda Así que regresamos en un ratillo Segunda carrera Así que como siempre iniciamos lento Pero vamos a ver cómo nos va Ah, qué... Tinopio Taichou Pueda... Pueda resolver Un poco se me movió Excelente Qué buen top Qué buen top Lo que es top Es... Se me movió la pista No pasa nada Esos malos En su lugar Un buen golpe Del payaso único Pues sí que esto pasa Queda muy lento Voy a aprovechar un... Que siga No quería esquivar la bomba Lo que quería es hacerme por ahí Ya sabe Ya sabe Para irme por el... Atajo Entre comillas En su lugar Ya sabe Ya sabe Aditramos un poquito Tenemos que hacer esto Para tomar Un poco o menos Evita Chicos Chicoritos Uy 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 No, no, no No abierto Esa parece Es un erstmal algún mesmo Alá Virgatón Virgatón Mirra Virgatón es muy rato Si encajamos a esta ventaja Cada vez Muy hay El ese ú juero lamo Aaaaah Aaaah La verdad Una pega Best ановos Qumark Buenas Insiste ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No! No ven a jugar ¡Ah! Sanó muy mala esta partida Méndiga bala Pero bueno, vamos a mejorar en la siguiente Tercera carrera y última de este video ¡Arranque! La aceleración recordemos que no es muy buena No es una combinación muy buena del vehículo Pero nada que no podamos controlar Con el banano, no Disculpa, es un mouse ¡Hijos de es un mouse! Ya estamos en la primera ronda Tienen moneditas Vamos a darle la abierta No lo hacen ¡Uy! 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 ¡Casi! ¿Qué tienes ahí? Una banana excelente Mira, algo fantástico ¿Qué tienes ahí? ¡Gracias! ¡No! ¿Qué tienes ahí? ¡No! Ahí vamos acelerado Ya me va a ir ¡Bumba! Ya a una ¡Bankunclawar! ¡Bankunclawar! Vamos a por si las moscas Oraleee En el visebroso, payaso tenebroso Oraleee En el visebroso, payaso tenebroso Oraleee O algo asi Rápido Furcio Un poquito Furcio En cuarto lugar En cuarto lugar Esta relativamente fuerte Ehh No pasa nada No pasa nada En cuarto lugar Ya lo vimos Ya lo vimos A ver Cállate Oh no te di No te di hasta ayer Que buena eh Ehh Hier Hier No Carana 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 No Si A la bestia Bueno 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 ya estamos acá A sabes que el ultimo grito fue magnífico Dije ya valio cuando senti el golpe Ya valio Tenia que llamarle al seguro Para cotizar ese golpe Y pero a esa bestia no 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 Estuvo interesante Estas tres partidas estuvieron interesantes Ya hace mucho tiempo que no jugamos Ehh O hacíamos video para subir al canal Espero que les haya gustado este video Si eso si no se los olvide de regalarnos un like Compartir y comentar Seguirnos en nuestras redes sociales que están aquí abajo en la descripción Y recuerda que si te gusto el contenido Y quieres ver más de lo que subimos a este canal No se te olvide de suscribirte Volvemos a repetir Darle click a la campanita Para que youtube te avise cada vez que subimos un nuevo video al canal Y muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video De momento nos despedimos Gracias por acompañarnos Cuídense Y hasta la siguiente Los quiero muchísimo Bye bye Bye